Bueno, hola chicos, bendiciones a todos los alumnos de la Academia. Esta semana vamos a trabajar sobre el coro de La Única Razón. Normalmente, en realidad la nota de este coro original está en Si menor, pero por motivos del material que ustedes ya tienen y que están trabajando, lo vamos a trabajar sobre La menor, porque son los acordes que ya ustedes conocen. La menor, Fa mayor, Do mayor y Sol mayor. Primero vamos a explicar la introducción, es una pequeña introducción para los que la quieran sacar. Entonces, vamos a tocarla aquí, Sol, La, Sol, La, Do, La, Do, Mi. ¿Sí? La primera parte. Sol, La, Do, La, Do, Mi, Do, La, Do, La, Sol, La. Se mueve sobre esas cuatro notas, sobre Sol, La, Do y Mi. ¿Sí? Entonces... Y en el bajo todo el tiempo tenemos el La, el La a La. Otra vez. Y la introducción está sobre el La menor, ¿sí? Que es la tonalidad de la canción. Para los que la quieran tener, la pueden sacar, y para los que no, entonces vamos a trabajar ahorita solamente sobre los acordes. Vamos a trabajar algo que se llama inversiones. Normalmente el La menor lo hacemos acá, La, Do y Mi, que son las notas del acorde de La menor. Y en nuestro bajo siempre tocamos La y Mi, que sería la quinta, ¿verdad? Pero vamos a trabajarlo esta vez con inversiones. Inversiones se le llama al mismo acorde, solo que empezando desde otra nota. En este caso La menor, la primera nota es La, la segunda es Do y la tercera es Mi. Si trabajamos la primera inversión, entonces empezaríamos desde Do. Sería Do, siguiente nota sería Mi y La. Son las mismas tres notas de La menor, pero empezando desde la segunda nota. Si dijéramos, vamos a tocar la segunda inversión de La menor, empezaríamos ahora en Mi, y siempre tocaríamos el La y el Do, Mi, La y Do. Entonces es el mismo acorde, solo que he visto desde diferente posición, digámoslo así, o iniciando desde diferente nota, por eso se le llama inversión. Vamos como invirtiendo el orden de las notas del acorde. Entonces vamos a trabajar el La, aquí con nuestro bajo, y vamos a trabajarlo desde el Do central. Do, Mi y La, va a ser nuestro primer acorde. Luego vamos a Fa, solamente cambiamos aquí, esta también es inversión de Fa, porque el acorde de Fa normalmente es Fa la Do, pero en este caso vamos a empezar desde Do, o sea, la segunda inversión. Si, entonces tenemos La menor, subimos Fa, luego hacemos el Do mayor, eso sí lo vamos a hacer en su posición natural, porque nos queda, pues ahí cerca, práctico. Eso lo bajamos aquí, estos dos, estos dos dedos, y luego vamos a Sol, dejamos el Sol ahí, el dedo meñique, y hacemos ahora Si, Re. Esa sería la primera inversión de Sol. Lo que nos ayudan las inversiones es precisamente a eso, a facilitarnos la distancia entre los acordes y por lo mismo es más fácil tocar o más rápido hacer los cambios, porque en vez de estar haciendo todo este salto, Fa, Do con acordes normales, Sol, en este caso vamos a evitar tantos saltos y lo que hacemos es esto, La, Fa, Do y Sol. ¿Sí? Entonces tocaríamos acá. En nuestro bajo podemos hacer las octavas de La, La, De, Fa, Fa, Do a Do y Sol a Sol. O si lo prefieren, pues lo pueden trabajar con las quintas que ya tienen acá. Y ahí tendríamos la base de todo el coro, todo el coro se va sobre La menor, Fa, Do mayor y Sol. Entonces el único acorde que no estamos trabajando con inversión es Do mayor. Este sí lo tenemos tal cual es de resto en La menor, lo tendríamos entonces en primera inversión, comenzando desde Do, Fa, lo tendríamos con segunda inversión, comenzando desde Do, y el Sol, y el Sol, lo tendríamos en primera inversión, comenzando desde C. Muy bien, entonces eso será lo que trabajemos esta semana. Vamos a estar trabajando directamente las inversiones sobre el coro de La única razón. Y ya, pues como siempre, ya saben que podemos adornar para tocar el coro, no todo el tiempo vamos tocando acá. En algún momento podemos meter repetición del acorde. En algún otro momento podemos meter arpegio. Arpegiar es cuando tocamos las mismas notas que estamos haciendo en nuestro acorde, pero una por una. No importa el orden en que las toquemos, lo importante es como jugar con las notas del acorde, a eso se le llama arpegiar. Bueno, espero que quede claro. Y entonces ahora lo que queda es trabajar la canción y poder entonces, cada uno de acuerdo a su creatividad, pues ir adornando el coro con la rítmica que cada uno de nosotros podamos ir manejando.